Chira la mano con esas palmas, ¿no? 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 Yo creo que hay un mundo de la ciudad Ya no importa que entiendo mi pueblo No es un gusto que y en su guard Veran, la tristeza, la tristeza, pueda no llegar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!